Yo voy a hacer tantas preguntas, no empiezo hablando, lo hago ustedes primero. Miren, empezando con el tema del acuerdo que suscribió el Comité Político el 28 de mayo, en esos acuerdos todas las candidaturas a senadores quedaron reservadas, todas, a excepción de una, la de la provincia de Altagracia, que estaba circunscrita que llegaron a un acuerdo directamente con Amable. Pero otras, por ejemplo, como la de Feli Vázquez, que decían que no era del PLD, o la de Adriano, o la de Cosas, estaban dentro del acuerdo. O sea, que la candidatura a senador o a senadora de la provincia del Sego, hasta ahora está en manos de la compañera Yvonne Chay. Hay una condición que si la compañera entiende que no tiene las condiciones para ganar, ella puede denunciar a ese derecho que ya ella tiene ganado como candidata a senadora. Y si ella denunciara a esa condición que tiene, entonces tenemos que ir a la convención. Y entonces en el PLD tendríamos una convención, en el caso del Sego, para el tema de la senadoría. No es posible, y según lo que me dice el compañero, es que porque usted está garantizado en una posición, por ejemplo, diputado, ya eso le garantiza la condición al senador, ¿no? Usted en lo que quedó ratificado fue como diputado. Y sé que se está dividiendo el caso de Genio. Si, por ejemplo, en el caso de seis jueves, dos diputados, está uno reservado por el PLD, está un apellido mal donado, ¿verdad? José o Juan, Juan donado, y la otra está reservada para Kenia. Si Kenia virara a senadora, entonces tendríamos que convencionar para un diputado. Entonces eso es lo que están determinados en los acuerdos, no propiamente en el acuerdo del 28 de mayo, porque el 28 de mayo lo que le garantizó es que todos los diputados tenían su plaza garantizado conjuntamente con los senadores. Pero si alguien renuncia, si alguien renuncia, la Comisión Nacional Electoral determinó que si alguno, porque aparte de Kenia, hay otros compañeros diputados que están apirando alcaldes y así por el estilo, y entonces esa plaza ellos la están dejando libre. Creo que ahí queda respondida esa pregunta. El hecho... Adelante de que a todos...